Ay Willy, que es lo que te duele Me duele el corazón, me duele el corazón Me duele el corazón, me duele el corazón Mira, mira Tu propio estilo Willy Castillo Ay, lo rijo Y es que me critiquen Los pago al cielo Ay, Dios Tengo una pena en el árbol que me duele el corazón Tengo una pena en el árbol que me duele el corazón Porque es que mi mujer no quiere hacerme el amor Porque es que mi mujer no quiere hacerme el amor Quiero un amor, quiero un amor Quiero un amor, quiero un amor Anoche yo estaba enfermo y me llevaron al doctor Anoche yo estaba enfermo y me llevaron al doctor Y el doctor me recetó una pastilla de amor Y el doctor me recetó una pastilla de amor Quiero un amor, quiero un 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 amor, quiero un amor ¡Ay, lo mío! ¡Sigue pa' Tigre! ¡Ay! ¡Qué sonido! Me voy a ir de esta tierra y me voy en un avión Me voy a ir de esta tierra y me voy en un avión Porque es que mi mujer no quiere hacerme el amor Porque es que mi mujer no quiere hacerme el amor Quiero un amor, quiero un amor Quiero un amor, quiero un amor Si acaso yo voy y me muero, me mata el corazón Si acaso yo voy y me muero, me mata el corazón La culpa la tienes tú, porque no me haces el amor La culpa la tienes tú, porque no me haces el amor Quiero un amor, quiero un amor Quiero un amor, quiero un amor Y a las seis de la mañana yo te ve que raya el sol A las seis de la mañana yo te ve que raya el sol Para irme a trabajar, tengo que hacer el amor Para irme a trabajar, tengo que hacer el amor Quiero un amor, quiero un amor Quiero un amor, quiero un amor